Ahí tiene el hijito. ¿Querés mostrarlo en cámara? Sí, por favor. El hijito recién nacido. Está presentando el libro. Roberto Bastián Eli, contame un poquito de qué se trata, Roberto. Bueno, este libro es para seguir con una campaña que nosotros llevábamos desde hace muchos años, tratando de educar a la población y desalentar sobre todo lo que es el maltrato y el abandono canino, que en los últimos tiempos se ha visto acrecentado notablemente. Y esto, por lo general, viene por una falta de educación. Entonces, lo que tratamos con este libro es de aclarar los temas antes de adquirir el perro para no sufrir las consecuencias posteriormente. Porque los errores, como siempre lo hemos visto, los cometen los propietarios, los humanos, pero el precio lo terminan pagando los perritos, porque son los que se disponen de la eutanasia o del abandono. Entonces, con este libro lo que buscamos es justamente eso, concientizar a la gente que el perro no es un jarrón, no es un mueble, no es un artículo que yo voy, lo pongo en una esquinita de casa, no me oriné, no me efequé, no me rompa nada, no me ensucié. Es un ser vivo, sintiente y sufriente, necesita de tiempo, que la gente de hoy no dispone del tiempo, y después que tiene el perro se da cuenta que no tiene tiempo para dedicarle al perro. El perro necesita un lugar físico adecuado para su raza y para su tamaño. Y también no tenemos que dejar de lado lo que es el costo de mantenimiento del perro. En estos tiempos, doblemente. Claro, porque en la época de nuestros abuelos, se les da a la sobra. Hoy no sobra nada. Hoy no sobra nada. Y los costos de los alimentos han subido de manera notable. Entonces, me está sucediendo, y vengo permanentemente consultado, de gente que apenas pueden comprar el alimento para ello. Dicen, la bolsa de alimento para el perro está demasiado cara, mala vacuna, mala atención veterinaria, mal descarasitante, mala pipeta. Termina siendo oneroso y yo no puedo afrontar ese gasto. Vos estás concientizando en el libro, en la publicación, avalar todas esas variables. Vos estás variables antes de adquirir el perro. Porque como hemos dicho millones de veces, una vez que vos adoptás el perro, digo adoptar, llama allá, que lo compres o que lo que sea, una vez que lo haces, es un compromiso por 15 años irrenunciable. No podés renunciar. Una vez que lo adquiriste, lo adquiriste. Es como cuando tenés un hijo. Si tu hijo no reúne la expectativa que vos tenías o no lo podés mantener, no lo regalás, no lo tirás. Te haces cargo. Eso lo tendrías que haber pensado antes. Con el perrito pasa lo mismo. Al perrito nadie le pregunta si quiere venir o no a tu casa. Lo agarran y lo traen de prepo. O es decir, vos tuviste el privilegio de elegir entre tener o no tener ese perro. El perro no tuvo ese privilegio. Y nadie le preguntó.